Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Ronald Araujo, en su momento fue una carta bastante utilizada, porque era alto, es un medio elevado, es derecho, es 5 de pie débil, lo cual es bueno, se jugaron 4 partidas con él, no todos completos, pero por lo menos para mostrar un poco lo que hace el jugador, funciona como defensa central o defensa derecho, creo que por las dos posiciones puede funcionar bastante bien, tiene muy buena velocidad, la defensa es sólida, el físico, si se nota un jugador muy muy físico, tomando en cuenta que tiene 85 de energía, yo lo preferiría por el centro, pero 99 de reacciones, 98 de compostura, está bien, el jugador es un jugador alto, un 92, es físico, se nota eso en los movimientos, pero eso no le afecta tanto en la defensa, es sólido, siempre y cuando no lo saquen de posiciones, pues quieran corregir, no va a tener ningún problema, porque si no, no va a llegar, rasgos del jugador, tiene cabezazo potente y propenso a lesiones, si vi un par de golpeos con la cabeza bastante buenos, cosa que de alguna manera está bien, ahora, con respecto al costo, es elevado, yo por ejemplo lo compré en 250 mil monedas, ahorita subió a 260 afortunadamente, no voy a perder tantas monedas con este jugador, y lo estuve utilizando en los primeros dos partidos en controlado con motor, y el hecho de que tenga una mejora en dribbling, mejora, porque el jugador se siente físico aún así, no le ayuda mucho, es cierto, tiene un poquito más de ritmo, tiene un poquito más de dribbling y tiene un poquito más de pases, pero no los necesita, sale, en el segundo, en el tercer y cuarto partido le di al jugador sombra, y no es solamente el hecho de que tenga 99, 99 de ritmo, sino que el tipo de carrera le ayuda mucho, porque es un jugador alto y físico, de nuevo, bastante bueno en lengthy, me agradó bastante, y por el costo 260, pues, no es una mala carta, yo prefiero jugadores un poquito más ágiles, porque cometo muchos errores en la defensa, entonces necesito que sean más rápidos, más ágiles, que puedan hacer mejores seguimientos, que de hecho, una carta con esas características, es en otro review que se viene, pero cumple bastante bien, y tiene muy buenas características, no le vi problema, bajo, únicamente, el asunto es de que es un jugador físico, y de nuevo, no me caen mal los jugadores físicos, pero prefiero jugadores más ágiles, pero es una cuestión ya más personal, pero bueno, vamos a mostrarles lo que hice con el jugador dentro del juego, y regreso. Bueno. Bueno. Buena un intercedio. Voy. Tiene buena altura, tiene buena carrera, se mueve bien. Defensivamente es bastante sólido Buen salto No, buen salto No, no lo alcanzó Uy no, como le ganan a eso Van ahí Buena Buena Buen salto Muy buen salto Buena intercepción Bien, mete bien el pie Sin problema Ok señores, si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar esta carta Déjenme en la caja de comentarios Que les ha parecido Esto con el fin de que otras personas Que vean estos videos También vean sus experiencias Y decidan con un poco más de información Si hacer o no la carta Para mí se me hace bastante completo Un poco elevado quizás Pero creo que tiene Defensivamente es bastante sólido Y de alguna manera La parejita que hicieron Araujo con Conte Funcionaron bastante bien Cosa que de alguna manera se agradece De nuevo El único detalle que le veo a esta carta Es cuestiones de que es un jugador muy físico Pero ya es un aspecto más personal No afecta en nada Pero bueno Sería todo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!